como están espero que muy bien hemos llegado ya al vídeo número 45 en el que vamos a aprender a importar un glosario de un curso a otro para eso primero vamos a acceder a nuestro navegador vamos a pedirle a nuestra asistente siri que abra el navegador safari abre safari pues que estamos dentro del navegador lo que vamos a hacer es acceder a nuestra a nuestra plataforma que se encuentra en la siguiente dirección clara networks networks punto net diagonal curso model una vez que estemos dentro de la plataforma vamos a acceder a ella con una cuenta de administrador o una cuenta de profesor para que podamos realizar la importación de un glosario de un curso a otro curso este glosario ya debe existir para que sea más fácil su exportación y posteriormente su importación vamos a colocar la dirección voy a colocar mis datos de administrador en segundo lugar vamos a acceder al curso donde tengamos ese glosario ese glosario que yo quiero exportar y posteriormente importar y posteriormente importar lo tengo en el curso 1 yo lo tengo acá en el tema número 7 en el tema número 8 acá tengo el glosario voy a acceder a ese glosario acá voy a darle clic a la opción de exportar entradas hasta estos momentos en este glosario que fue un glosario que trabajamos en una práctica anterior tengo solamente tres palabras son las tres palabras que yo voy a exportar diríamos que pues tres palabras son pocas no tiene mucho caso exportarlas yo puedo o yo podría capturarlas nuevamente y si es cierto tiene un razón pero hay cursos en los que los glosarios que ustedes vayan a generar van a ser demasiado grandes y va a ser difícil pasarlos de manera manual de un curso a otro entonces lo que vamos a hacer es primero exportar las entradas dentro del lado derecho en la sección de administración nos vamos a administración del glosario y nos vamos a exportar entradas el formato en el que vamos a exportar nuestras entradas es el formato xml voy a darle clic a este botón exportar entradas a un archivo el archivo se va a descargar de manera muy rápida el archivo que yo estoy trabajando pesa solamente 3 kilobytes este archivo es el que yo voy a cargar en el otro curso voy a acceder al curso donde yo quiera cargar este glosario me voy a página principal en página principal busco algún curso voy a irme al curso de módulo profesional 3 y acá voy a cargar dicho glosario primero tengo que activar edición y crear una actividad en la semana o tema que yo quiera y la actividad va a ser de tipo glosario basta con que yo coloque un nombre a ese glosario acá voy a colocar el nombre de glosario que ha sido importado y voy a darle clic al botón guardar cambios y mostrar este es mi glosario no tengo ninguna entrada pero voy a hacer magia cargando el glosario que yo exporte del otro curso voy a darle simplemente clic al botón importar entradas voy a cargar aquí el archivo que yo exporte exporte acá lo tengo y lo suelto es un archivo pequeñito de solamente 3 kilobytes por lo tanto la subida es muy rápida este glosario o estas entradas puedo cargarlas en este glosario actual que yo acabo de generar o en un glosario nuevo voy a darle clic a este glosario actual y también puedo indicar que cargue también las categorías en esta ocasión voy a dejarlo así nada más voy a darle clic al botón de enviar total de entradas 3 entradas total de entradas importadas 3 continúo y vean ustedes estoy en el curso de módulo profesional 3 administra información en entornos en línea y el glosario que yo tengo en estos momentos es el mismo que yo estaba trabajando en el curso anterior entonces de manera muy sencilla es la forma en la que podemos estar exportando e importando entradas de un glosario para evitarnos la fatiga para evitarnos la tarea de estar cargando nuevamente entrada por entrada espero que este vídeo te sea de mucha utilidad si aún no eres suscriptor de este canal claira educa hd me gustaría que te pudieras suscribir así mismo si te gustó este vídeo o si te fue de utilidad me gustaría que le dieras clic al pulgar arriba así mismo que lo pudieras compartir con tus contactos con tus conocidos y bueno y juntos logremos que este canal llegue a muchos más usuarios de momento sería todo de mi parte te mando un fuerte saludo tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández quien te espera en un siguiente videotutorial donde vamos a seguir trabajando con nuestro curso de Moodle en su versión 3.1 hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!